Bienvenidos a otro canal, soy Zuma y estamos aquí en Mafia de Blaina Otra vez, en la parte, no me acuerdo en que parte de la ciudad estamos Pero como podéis, estaremos a la temeraria en la cárcel, bueno Estamos yo a punto de conseguir el dinero para dárselo a Luis Castañeda De castañas, jaja Y bueno, vamos a darle cañita al juego, 20 minutos Espera que ponga el componedor, que si no se me pasa la hora y queda como en la demo Una hora entera de vídeo Y eso, nadie quiere, ¿no? Nadie quiere verme Está dando tanto tiempo Vale, ya está Venemos y cerramos Ok, pues ahora hay que esperar Como podéis ver, me llaman, esperad Buen trabajo, ragacho Acabas de ganarte tu dinero En realidad acabas de ganar mi dinero Vale, ya está Eh, llamada Esto rebaja tu deuda Por supuesto, llevo una estricta Eh, esperad Vale, llevo una estricta contabilidad No te preocupes No soy delincuente Buen trabajo, ragacho La banda local anda muy tranquila últimamente Pero seguro que por poco tiempo Ja, 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 ja Encuentra ahí y dale Eh, encuentra a su jefe Y dale un escambiento Mis hombres me dicen que todavía está en el distrito Escondido en alguna parte Búscalo en las especies Utiliza la cabeza No la pierdas Vale Como podéis ver Tenemos una casa Ya de mafioso O ya malafacas Ahí con Con esa guardia personal Con barricadas Con minas No sé por qué las minas Pero no aparecen Pero bueno Están en escondidas Como tiene que ser Así que Démosle caña Al homerda Ya con nuestros pisitos Ahí Oh, Dios mío Ya somos reyes, eh Bueno Eh, vamos a ver Por ejemplo, aquí Uy No me va ahora Vale Ahora Eh, vamos a ir con Squeaks Volando, jefe Eh, para respeto Yo creo que Doc no Y Lobo vendría bien Pero Vamos a mandarle a Lobo Diles que voy para allá Y la obra Aquí mandaremos luego Pero primero vamos a Es que que se encargue Lobo Para respeto O tenemos al Lobo Ah, ahí está Squeaks Corriendo como él sabe Como un cobarde Bueno, no No es un cobarde Es un máquina Nosotros sí que también Somos máquinas Vale Mientras tanto Vamos a hacer ya aquí Algunos negocios Como por ejemplo Prefiero este Cerveza Pero vendrá que no Algo Deja que Doc Se ocupe de esto Compra 10 de alcohol Necesito un pequeño cargamento De bebidas Que con frecuencia Se encuentran en tu poder Maldito chino Es demasiado bueno Ah, vale ¿Cómo entrará? ¿Se quedará ahí? Ah, no Ahí hay un tío Guay Suponemos que debíamos esperar Al nuevo Al nuevo Se supone que debíamos esperar Al nuevo tipo El señor Lobo Pero pensamos que teníamos Que lo teníamos a tiro Debe haber visto A nuestros hombres Y se ha alargado Sin embargo Hemos encontrado Su abejo de armas ¡Woo! ¡Uy, ya me la faca! Muy bien, Squeaks Estupendo Vale No, no, no Te has equivocado ¿Qué se supone Que voy a hacer Con tanta cerveza? ¿Emborracharme? Sí Genial Toma ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Creo que lo he cabreado Bueno Es normal Somos Somos Vascos ¿Dónde el local Ha venido De visita? ¿Estás ¿Me cagó ¿Me cagó? ¿Me cagó? ¿Me cagó? ¿Lord? ¿Ha venido? ¿Qué olas? Vamos a matarte Como si en nuestra casa Los mato ¡En mi casa no! Cago en la leche No quiero decir tacos Sí, jefe A ver Vale Vale Quicks ahí Caracterista Y este es Navajero ¡Al navajero! ¿Qué hace más daño? Patada voladora Joder Hora de ponerse en marcha Bueno Es hora de venir Suerte que no es nuestra casa ¡Oh sí! Vamos a nuestra casa Te llegó la hora Muchacho Este no lo puedo ver Pues no No lo puedo ver Enhorabuena Relanzamos todo Cuidado en el navajero Pocotando ¡Manos a la obra! ¡Squicks! ¡Que la palmas! ¡Oh yeah! ¡Oh! ¡Venga! ¡Lobo! Vamos a cubrirnos Lo siento Lo siento, Squicks Ah, es verdad ¡He metido la pata! ¡Jefe! No te preocupes, Squicks ¡Vete de ahí! Me encanta No, ahí se va a poner Aquí nos vamos a poner Y lo vamos a poner Aquí Con lo que A disparar A disparar Espero que no sea algo personal No, 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 no Aquí lo lobo Vale ¡Manos a la obra! Te toca Ah, no Espera Vamos a hacer esto Tenemos auxilios Y vamos a ver Si por aquí No, no podemos verlo Con lo que al final Estamos tocando Viene el lavajero Descansa en paz Estás muerto A mi Squicks No A mi Squicks No, tío Y con eso Acaba la lección Atracador Muy bien Muchacho Muchacho Lobo Lobo Lobo, te toca Pongámonos con ello Yo creo que los leads Bueno, gameplay Quedaría mejor Headshot Headshot Combo Combo Muy bien ¿Qué tal? En marcha Que acabe Jefe El trabajo Te llegó la hora Muchacho Lo siento Lo siento Squicks Pero te ha tocado Ah, por cierto Feliz año nuevo Que se me olvidó deciros Yo creo que vendría bien En 25% En 30% Tranquilo Sabes que deberías Ser más fuerte De lo que parecía Ahora es el momento De acabar con ellos De una vez por todas Vale No ha habido suerte En casa de los padres Jefe Nuestros hombres mostraron Respeto y regalaron Fuerza a la madre Mientras se examinaban El lugar Sin embargo Nadie ha vivido Aquí desde hace mucho tiempo Excepto los padres Del jefe Y de la banda local Vale Con lo que Estarán Estará Aquí, ¿no? Vale Deciros que Yo creo que Hubiera sido mejor Unos 30 minutos De vídeo Para que no Para que sea mejor Y más o menos No sé Es lo más normal Decirme que os parece Y que vaya En el último Boss A un verdadero capo No se le caen los anillos Por encargarse De asuntos menores A un verdadero capo No se le caen los anillos Que yo creo que 30 minutos de vídeo Estaría bien Teniendo en cuenta Que la mayoría De la gente De acceso Que no sobra El dinero Me vendría bien Un trago Vale Ahora corriendo No Ahora corriendo Vamos a Tengo varios pedidos De fe Algo por lo que Ahí está Aquí nos da bastante dinero Con lo que es guay No hay ninguna No Autorizaciones Algóndigas Y bebida complementaria Ahí que nos dé más aprecio Está claro que alguien Se escondía aquí Aunque no demasiado tiempo Quienquiera que fuera Hace mucho que se largó Había una cama improvisada Y un pequeño escondite Para botellas de licor Los testigos de la zona Dicen que nadie Ha visitado el lugar Desde hace Más de 10 días Se han encontrado Siete botellas de licor El último lugar Vale Esos matones No han estado A la altura Pues vamos A buscarlo No Me he equivocado Más para abajo Aquí Jefe A buscar Y mientras Vamos a hacer Algunos trabajitos Compra Inferno No Compra 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 Mira Cariño Papá me acaba de decir Que puedo organizar Una fiesta en casa Y necesitaré alcohol Bienvenido Al médico Bienvenida O sea Dame Give me money Bitch Ay cuánto barrio Tengo aquí Aparcamos Aparcamos Y adelante Ahí estamos Me vendría bien un trago Sí, sí Venga Para adentro Vamos a buscarlo ¡Ey, ey, muy gallo! Está aquí Jefe Problema resuelto Ya negocié con ese tipo Lo atrapé en el almacén La verdad es que no se resistió El resto son detalles No creo molestarte Bien hecho Wolf Yeah, bien Pulgares arriba Rápido Como de costumbre Sí Ya estoy enterado Pillaste a ese bastardo Nunca Nunca dudé De que lo conseguirías Cállate Luca Digo Luis Mis hombres Pasan por el distrito De Balticamino Sin problemas El negocio Ha vuelto a la normalidad Hicieres un buen trabajo Dragazzo Únete a mí Y llegarás muy lejos Me ocuparé bien De ti He triunfado Estupendo Ok Tenemos ahora Zona Norte Y Garden Basic Zona Norte Vamos a enfrentarnos Al Ku Klux Klan Chicos La hermandad Está causando Fuertes alborotos Incendiando edificios Y aterrorizando Los barrios Más pobres De la ciudad Ir contra el Klan Puede ser peligroso Pero al menos Conseguiremos Nuevos territorios En los que expandirnos Incluso es posible Que hagamos Nuevos amigos Pues una policial Muy baja Y recompensa Miembros de la banda Tamaño de la banda Y subir de nivel Esta no la ha hecho Zona Norte No la ha hecho Vamos a enfrentarnos Al Ku Klux Klan Vamos chavales Chavales Al Ku Klux Klan El Ku Klux Klan Era O bueno No sé si aún Si siguen ahí Era una banda De racistas Que mataban A todo negro viviente O sea Era así Era muy Bienvenidos Al vecindario He oído hablar de ti A la gente Bueno Era muy Por decirlo Eran muy racistas Querían matar A todos los negros Porque Eran racistas Y en fin Pues eso Mucha gente Muchos negros murieron Y Van ahí En plan Túnica religiosa Por ser cristianos No sé mucho de ellos Pero No sé si siguen Y espero que nos sigan Bueno Andate con cuidado Muchacho Muy aio Porque Esta Porque Esta de aquí Es una cantante Que conoce muy bien Esta zona Esta es mi ciudad Mi gente No tengo ni idea De por qué estás aquí Pero tendrás que ganarte Nuestra confianza Vale Vale Tenemos para otro Miembro de la banda Pero no lo tenemos Con lo que vamos a dejarlo Así Así que quieres ser Uno de los nuestros Ir por ahí de chulito No te ayudará Demuéstranos Que estás a la altura Escucha Mucha gente de aquí Ha tocado fondo Agabundos Alcohólicos Y alcohólicos Que no ha tenido suerte Un comedor social Les proporciona Comedia caliente Y un rayo de esperanza Objetivo Construir un comedor social Para establecer un comedor social Primero necesarios Locales Eso ya Vale ¿Qué tenemos? Tenemos Un bar clandestino Otro bar clandestino Un tugurio Y esto Vamos a poner derrochador Y que se encargue la tía El va a quilarlo Vende, 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 vende De momento no Hombre, pues no me vendría bien Lo de la precio Necesito un regalo Ahora No hace falta que lo digas dos veces Bien De momento Esto está aquí Estupendo Vale Hemos alquilado esto Con lo que vamos a comer Empezar Ah, sí Hay que mejorar Actualizar Iniciar De momento Ah, sí Esto Establecimos un comedor social Un capo nunca descansa Vale Ahí tenemos ahora esto Extorsionador Y todo El extorsionador Bueno, si lo extorsionamos Nos da Nos da dinero Pero nos da mala Rehabilitación Con lo que Eso no es lo que queremos Eh ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno El comedor social Ya se está Haciendo Un tugurio Que necesitamos Eh Cerveza Bueno Un bar clandestino Mejor dicho Pues con una mierda Que va, hombre Eh Vale La comunidad comienza a aceptarte Pero aún Aún tienes que recorrer Un largo camino Para ganarte confianza De la gente Continúa siendo Su benefactor Y aumenta el aprecio Que inspiras En 40 Solo entonces Te consideramos Como uno de los nuestros Vale Se puede hacer Hombre Big Man Mira Si tenemos a este Como compañero negro Bienvenido Chaval Un nigga En nuestro grupo Es el nuevo Marlon Bueno Ay por favor No soy racista Pero Dios Si tenemos a un negro Ganamos seguro Ganamos seguro Todas Así que ¿Quieres hacer Tampoco en la zona? Pues bien Tengo el club Tengo la música Y puedo organizar La fiesta Más salvaje Que jamás haya visto En esta ciudad Pero hay un pequeño inconveniente No tengo cerveza Muy mal Otros antros Otros antros Se confronerían Con té Y café Pero nosotros Necesitamos algo más fuerte Para animar el carro Hombre El cotarro Joé Este tío me conoce Sumiste a 60 cervezas A mi club A mi club De jazz Y pondremos Comenzar la fiesta Muy bien Si tenemos al negro Ganamos todas Eso para empezar Vale Necesitamos Un El bar clandestino Lo vamos a hacer Ajá Uy Monami Eh ¿Quieres hacer Raba? El club de Tugurio Perfecto El lobo ha vuelto No De momento No Menudo viajecito Cállate Hora de chaga Volar Y de cerveza Vende 25 Por dos Eh soldado Escucha Tengo un colega En el almacén De los Un capo Nunca descansa Lo que haremos Va a ser Ya empezar a suministrarlo Y Eh Por favor Necesitamos Aquí Lobo Establece Un Bar clandestino Que necesitamos También ganar dinero Aquí el dinero limpio Que es esto Que ya os diré Como se consigue No lo vamos a necesitar Ja 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 Que graciosa es la francesa Oh de los franceses Me cago en la leche Hay tan Hay tan Pijos Tan Asqueroso No tío No Vale Estamos haciendo ya Cerveza Igualizaciones No De momento No De momento no lo vamos a coger Mi paga debería reflejar esto Está claro Porque soy el jefe Esto deberíamos ya tenerlo Lo veis O sea Estamos generando Pero necesitamos más cerveza Con lo que Eso hay de actualizar Esto y esto Bueno Solo la marca Que los demás aprecie Con lo que eso es bueno Eh Esto si Hay que No Compran No Necesitamos el vender Vale Vamos a hacer un asalto No Vamos a Vamos a tener Hacer un asalto con Squicks No Ah Tiroteo desde vehículo No Ah Mira Aquí tenemos Es verdad Vamos a hacer un asalto Con Squicks No hace falta que lo digas dos veces Por favor Squicks No nos metas en problemas Se nos meten problemas Cuando tengamos otro ladrón Vamos a cambiarlo Camelar Lobo Diles que voy para allá Lobo Info Ahora Compra 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 Vende Vende Todo el rato vende No Queremos comprar Esto va bien Tenemos el comedor social Que no nos da pasta Pero el bar clandestino Si A cada cerdo le llega Susán Martín Bueno ¿Cuánto tienes? 25 Hombre Necesito un pequeño cargamento De De hora de ensuciarse las manos Vale Esperad Que pongo ahora La hora Unos 10 minutos Para Ahora Para que sea de media hora Ya está Media hora Compra Compra Vamos a estar acabando información Vendiendo alcohol A J Vale Tenemos ya la mitad Pero lo que necesitamos ahora es Dinero 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 El lobo El lobo Ha vuelto ¿Y esto? Sacar la basura Comienza una pelea Con los de Limpian Las atracadas Esto en un momento No lo vamos a hacer Otro Otro Y Otro Lobo Tú eres el que está más cerca Nadie hace las cosas Como yo Mira, mira Qué velocidad Llevo Es como el Es como el rayo Es Es más rápido Que el flash No Nadie es más rápido Que el flash Ahí están los resultados Compra 25 Vende, vende, vende Vende, vende Compra 30 No vamos a vender la cerveza Pero sí Amigo Además de hacer negocios Este es un país libre ¿Verdad? Lo tenemos Vamos Me gustaría hacer esto Porque me resulta interesante Pero no A ver si El Swix Termina Y Empezamos a hacer Lo del Clus Club Oh La fiesta Fiesta Party Po, 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 po , po Este coche me encanta Zumo Hora de ensuciarse las manos Bebebebebebebeb ¡Pam pam! ¡Hecho! ¿Les he exprimido bien? Esto sí que es una fiesta en toda regla. Hacía tiempo que no veía al club tan lleno. Esperad, ¿que ha sido...? El Google Sky está atacando al club. Parece que quieren colarse en tu fiesta. Bueno, en la Big Bang, Big Man. Osea, es el negro, chaval. Bueno, nadie ataca a mi club y vive a recontarlo. Vamos a por ellos. A por ellos. A por el Kukulus Clan que me va a encantar matarlos. En serio. Les tengo una rabia, pero no. Lo siguiente. Porque... ¿Cómo se les ocurre eso? Vale. Vamos a asignar a los mejores. La temeraria no, que me parece una caca. Y a ti vamos a poner un apoyo. A por ellos. El apoyar lo que hace es quitar algunos enemigos de en medio. Es decir, hace que algunos enemigos antes de que empiece el combate los mata. Es decir, por ejemplo, que ahora lo está matando y no va a haber tanta gente. ¿Ya? Squeaks, te toca. Mira al Big Man ahí que... Oh yeah, motherfucker. La vaca. Vale. Vamos a ponerlos aquí. Y... Ataca... 60. ¡Hola! Fallo crítico. Vale. El lobo aullo. El lobo. Ponte ahí. 35 y 37. ¡Bravo! Uy, como se lo hubiera cargado. Qué grande el lobo, chaval. Hora de ponerse en marcha. Hora... No, no me llegaría. Vamos a intentar... No... Bueno, si vamos a intentar ponernos aquí... Con la super pistola que tenemos ahí que te cagas... Te llegó la hora, muchacho. Madre, es que nada, eh. No nos para nadie con la pistola. Ahí está Big Man. Ahí tenemos a Doc. Doc. Ah, mira. Ahí está. Oh, tiene una Thompson. Me cago en la leche. Ay, nos hemos colocado mal. Otro paciente. Eh, no lo veo. Juego justo. Bueno. A ver, hay que intentarlo. Ya estoy. Eh... Squeaks... Me gusta tal y como... No, no me gusta tal y como está. Me van a hacer trizas. Ponte ahí y cubre... Un montón de peña, vamos. Un momento. Bueno, a por ellos. Acaba con él. Acaba con el de la Thompson. Muy bien. En marcha. Vale, vamos a cambiarnos. Ah, bien, 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 bien. Con la pistola buena, con la pistola buena. Ataca. ¡No! Pongámonos con ello. Lobo. Todo depende de ti con el de la Thompson. Lección número uno. No podemos verlo. Vale. ¿Dónde? Oh, Dios mío. Teníamos que... Ayuda a Big Man. No, no, quiero ponerme ahí. Después tenemos a Big Man que se mueve. Sí, vamos a ponernos... Aquí. Vamos a intentar acabar con él. Vale, no. Ya está. Cúbrete. ¡Vamos, Big Man! ¡Oh, ya, madafaka! ¡Uy! ¡Oh! ¡Comoción cerebral! ¡Ah, qué dolor! ¡Ataca! Ya estoy. Vale. Squeaks. Sí, se puede poner ahí. Eh... Ayúdame a cargarme a este pringao. Yo valgo mil veces más que tú. Ahora dis... Para. Con cuidado, eh. No quiero meter al negro. Que el negro mola demasiado. El lobo agulla. El lobo agulla. ¡Auuu! Vale. Nunca damos a nuestros compañeros. Buah, de The Dog no me fío nada. De Dog no me fío nada. Se acabó. Ok. Muy bien, muchachos. Así me gusta. Me encanta. Lo veo y no lo creo. El Ku Klux Klan corriendo como los calzonazos que son. Que pena que se cargaran el club de Walker. Toda la comunidad está contenta de me ayudar en la aparición. Solo que tú puedes dar, digamos, cinco mil para ayudar a un amigo. Conozco a Walker. Es demasiado orgulloso para pedir. ¡Hombre! El negro... Eh... Bienvenido. Es el negro. Vamos a hacer una actuación. Cinco del core. No hace falta darle más vueltas. ¡Oh! Hemos subido. Vamos a subir de nivel. Franco ha tirado el daño del... Movido en este turno. Eh... Temible. Vale. Eh... Más golpes críticos. Especialista. Aumenta... No. Una apuesta muy arriesgada. Vale. No. Vamos a darle a este. A este. Más golpes críticos. Nosotros... No. Subimos de nivel. Especialista. En el combate. Es a distancia. Creo que es a distancia. Perfecto. Squeaks. Tú tienes esto. Me gustaría que fueses... Eh... Más golpes críticos. Que tú... Tú ya tienes especialista. Ser mal armas a distancia. Más golpes críticos. Tú ya tienes esto. Te lo mostramos. Venga. Subimos de nivel. Eh... Más golpes críticos. Duro. Valiente. El valor aumenta un 15%. Eh... La temeraria. Especialista. Tener más cuerpo a cuerpo. Que me gustaría ponerla. Un cuchillito. Claro. Vamos a darle el dinero a Walter. Si quieres que las cosas salgan bien. Hazlas tú mismo. Mmm... Deberíamos mirar si hay aquí algo de policía. Por si acaso. Que no me fío de nada de este juego. Mmm... Es verdad. No lo tenemos esto establecido. Eh... Yo creo que deberíamos hacer un... Mmm... Investigación. Estoy sofranco. Todo va a salir a pedir derrota. Que fiesta, ¿no? ¡Olé! Eh... Hola. Epa. Bueno. Aquí se acaba el episodio de hoy. Como ya hemos oído. Espero que os haya gustado. Dale a like. Suscríbete. Si no estáis. Y hasta la próxima. Samuel Johnson es mi nombre. Y el dinero, lo que me da renombre. A ver... Bueno, espera. Ahora... Ahora volvemos. Adiós y todo ese rollo. Adiós.